La Plaza San Martín de nuestro pueblo es un espacio donde pueden ir todas las familias. Hay juegos, hay tobogán, hay hamacas, hay subibajas, toboganes y son muy divertidos. También hay muchos árboles, palmeras, bancos para que puedan ir a tomar mate y contamos con termotanque solar para tener agua caliente. Se puede andar en bici, en patines y en patinetas y correr alrededor de la plaza. De noche es un lugar muy iluminado, en verano puedes tomar helado. Vengan a visitar la Plaza San Martín porque es muy limpia y linda. ¡Vengan a visitar la Plaza San Martín!